Hola a todos ustedes, y bueno, pues aquí estamos de regreso, al fin, ya urgía, ¿no?, que hiciera directo después de tanto tiempo, entonces pues vamos a esto, a hacer un directo de Halo 2 Plue de Cartographer. A ver, hagas que nada, necesito, ahora no, ahora no, revisar cómo está, emitir en directo. A ver, ¿dónde nos vamos a conectar? ¿Cómo es que? Pues ahí dice que sigo en directo. ¡No! Es que de verdad, me estás tomando el pelo. Que esté fallando ahora. Ah, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Diablo, diablo, yo. Ah, ¿qué anda diablo? Bienvenidos. Bienvenidos de maestros. Estamos en directo. Un check in, escruídos las eslamadas. ¿Listo es directo? Ahora sí ya estamos en directo. Sí, sí, ya está funcionando hasta ahí está bien. ay como bueno como decía si alguien quiere un saludo en especial para alguien o para para ti mismo o como sea ahora para ti o para alguien pues pueden pedirlo o sea me refiero a todo el mundo a ver man yo voy a empezar donde siempre empiezo a jugar y donde siempre me gusta jugar MLG del i3 pues los snipers h2x es que es un juego que a mi me gusta a ver a ver llegue yo ¿Quién es? Los di.co cancelado Uy Ah, aquí está el drama Me mató durísimo Se está leyendo un poco La conexión, pero Digo, el directo, pero tranquilos En un momento se va a restablecer Y va a funcionar bien Eso es muy normal, o sea ¿Cuántas ginger y te mato? No, 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 no Puto cristal dragon No, no, no Todo me ha cancelado Doble muerte Estamos en nombre de heaven ¿Qué hay en el 3? 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 En online, ya sabes cuál Es un EPS HDX Donde debe de ser siempre Este ginger está muy un monstruo hoy ¿Vas a probar esto? ¿Vas a probar esto? ¿Le sirvió jugar con este chiste? ¿Vas a probar esto? ¿Vas a probar esto? ¿Cómo se llama? O como se llama O como se llama El link de la O como se llama El link de la O como se llama En la descripción De este mismo directo Pero es que de verdad Ese eso hay que aceptar lo que fue un fin total no se puede jugar con el control de super nintendo ajeno 2 porque obviamente te falta algo muy importante para jugar que es el stick este stick que estoy mostrando acá y si no es stick en este tema de la cámara es imposible así si puedes cambiar el conocimiento de los sticks a clásico pero metes y se mueve con el boom por ciento se me ha cambiado no está está quedando se mueve se han jugado de super nintendo en versión de super nintendo se mueve se movía así exactamente sólo que no podía mover la cámara hacia arriba hacia abajo sólo hacia los lados como los tres en la horita en el cifón como tontería pero bueno estoy bueno seguido estoy entretenido para mí al menos no se me va a dar una cosa ajá ajá como lo haces ajá como lo haces ajá como lo haces ay la actuación buenas noches felicitis bienvenido a este directo si te daba el machaque si te mataba qué pasó si te daba el machaque o sea me faltó nada pero tenía otro wey encima wey entonces me mataste pero así pasas en la vida en el salario es el año y que es lo es que en este vídeo como que está conmigo no más hoy en día se ponen de música no es así quitarle porque si no me van a quitar el vídeo por temas de copyright por fin se le agregó al imbécil de black person ya estoy viendo que el directo ya está más fluido y todo normal no más bien lo mato cuál fracaso ya lo va a ver pero es que no diablo ya está por alcanzar me dejaba no se va a ver hacks no se va a ver hacks que el judío no sabe quien es más... wey no mames comemos al que es Master Chief es que aquí es... ah pues no se que me dice wey no mames comemos a saber que no es este... es este Master Chief al coleado wey... todo el mundo wey ahora wey yo he jugado género desde... desde combate bolet hasta género... o sea en mi clase yo solo he jugado hasta el... 4 pero... o sea yo solo he jugado hasta el 4 porque pues no tengo la Xbox One yo hasta el 5 quien dijo mío aunque wey... todo el mundo dice... y te voy a decir algo wey yo te voy a ser sincero y... sé que muchos me van a poner... me van a querer fusilar mis suscriptores porque... yo... yo odio profundamente Halo 4 lo odio... lo odio... es malísimo... es un... es horriblemente malo wey... vonchi lo cagé... 3x3 lo cago es que consisted of hacer un buen con... con Halo came Viet a nivel ser que e para mi fanismo...ε... Combat Viet a nivel ser una mano ésse sup�s es nuee mis juegos favoritos creo que he hecho es mis adulta de Xbox 360 que pasó no me ven la cual se dejó en cuanto es un anillo en la campaña Y el online ya ni te diga de lo malo que es Si, toca pasarse todo el Halo para probar la campaña por jugar online Güey, mira todavía Rich güey, te voy a decir algo Rich tiene buena campaña güey, pero tiene mal online Si, güey Si Si ¿Cuántos? Nunca jugué aquí y lo de que se trata Pues mira ¿Qué es este diablo? Mucha muerte Mira que es de King 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 Toma, es que güey, ese gel que O sea, es un elit que es malísimo güey ¿Qué? ¿Quién es el más malo de todos? Felicity dice Felicity Fornado dice ¿De qué hablan? Geno 4 es el mejor juego XDDD De verdad Esto es un poquito malo güey Un poquito malo la cabeza hermano Porque güey El online de Geno 4 es horrible La campaña de güey tiene un chingo de De huecos argumentales, cosas que no se entienden Los niveles son lineales güey No mames güey Deja, ya deja tu de que De que el gráfico ok Y armas ok, está chingón Me encantó como se llama Un nivel que era como todo de desierto güey Y que tenías como un tanquesote gigante güey ¿Cuál? El de Geno 4 es la campaña del carro se levantó Nooo Solo ese nivel me gustó güey Y el composer El e-fan, el e-fan hay un nivel de género 4 que si te puedo decir pasarlo está muy difícil en legendario es una góndola no sé cómo se llama no me acuerdo de nombre de ese nivel que alguien me diga cómo se llama que es como que una bóndola y te están disparando los caballeros templarios con con sus snipers que son súper injustas o sea que es una base está frotando que vale esa parte es así se sale necesita parecen como los promet все exactamente en este mi equilibrio me caga día es buenísimo la dificultad ahora está muy difícil a mí me costó un nuevo pasar de ese nivel y lo que le sigue los templarios de king también es lo que vas a decir a mí me parece un arma muy injusta la sniper de los templarios todavía esta sniper la humana me gusta el df ya está bien chido pero el de los templarios es muy injusta porque hoy tú ves que ahora ya ves que con cómo se llama si yo soy de los prometeros perdón entonces ya si tú disparas a cualquier parte del cuerpo este solo te baja el escudo vale pero si pero si disparas a la cabeza obviamente lo vas a matar de un tiro pero con los motos de los prometeros el problema es que si te disparan en cualquier parte del cuerpo te mata y eso es injusto si 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 esta muy rota esta arma si 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 no si 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 antes de dejarlo 3 hasta abajo si el rich mira me pusieron como una habilidad y ahí no estaba tan mal pero igual esa habilidad del árbol lo que el jet pack me parece una tontería de cómo se llama si me parece una tontería que esto nos hace muy de la chingada ese tipo de habilidades antes de dejarlo 3 si estaban chidas el escudo este que ponía estaba bueno había una que o sea que lanzabas una como cosa de energía verde y bajar a escudo te iba a bajar escudo en gelo 3 las habilidades estaban equilibradas pero en gelo 4 bueno en gelo rich si no lo hicieron bien las habilidades dice ari collado en campaña si me gusta ese sniper bueno si a ti te gusta esta chingada bueno en campaña si esta bien porque los como se llaman los prometeo si son muy perros asesinos principalmente lo que si me gusta del gelo 4 los prometeos los caballeros prometeos si me gustan si me gustan porque osea si son mucho mas dificiles de matar que lo se si son mas perros que los elips si con las navecitas esas si con las navecitas esas si matas al elip y esos weyos lanzan su madre esta la que vuela wey lo reviven wey y eso es lo que le hace interesante si se tiene que ir primero por esa navecita si 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 es dificil claro que si por supuesto no tienes una idea de como la sufrí imagínate estas en una área wey en el juego que hay elips y el caballero es este forerunners wey pero caballeros prometeos salir chingando todo si no durísimo y en gelo 5 que paso felicity no se ahora es que no se ahora es que va a hablar tu propio esta es la historia aqui oh y ya la va a pasar caudado si pero esta mala si esta en un principio era usted salvara el planeta del coelan ahora usted se corre por su vida porque no si la historia es una historia osea yo es que todavia hasta hasta rich tenia sentido wey porque era la precuela de de gelo al combat the bullet si 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 en el máximo de yo me encanta Y si, claro que O sea, me acuerdo del último nivel De Halo Rich Que es épico Es el del lobo solitario Me encanta Me encanta el nivel del lobo solitario La cinemática final Si Buanísima La verdad es tu solo contra el covenant Cuando es legendaria Imposible Yo en legendario Con el covenant Creo que solo Solo dejé 5 minutos En esa última misión Porque si estaban muy locos Lo bueno es que No hay como se llame Esos que si son mucho más Difíciles de matar Los brutes Aunque yo me Hay una cosa que ya no entendí Que los brutes Dejaron de aparecer En Genio 5 En Genio 4 Quiero decir Quiero decir Porque yo me acuerdo que en Genio 3 Si salían Pero es que como todo empezó en Halo 2 Porque los brutes Querían reemplazar a los profetas Que todos empezaron a traicionar Que los elites Están haciendo Servir a los profetas Pero no todos los elites A ver solo la facción del inquisidor Del como se llama Del arbitre O inquisidor Para en español En español Obviamente Yo recuerdo que El grupo del inquisidor Eran los que traicionaron Al covenant A los profetas Dejaron a los profetas Dejaron a los profetas Y también en Genio 6 Me puedo acordar perfectamente Cuando matas al jefe De los brutes Que tenía el martillo De gravitatorio Y era muy perro Y estaba bien perro De matar ¿Se acuerdan o no? Bien, carajo Dice Felicite Que los brutes Van a aparecer En Halo Infinity A ver si es cierto A ver si es cierto A ver si es cierto Pero ya sabes que Ya me da muy igual Halo O sea El futuro de Halo O sea Ya a partir de Halo 4 Me decepciono mucho Y ya no quiero saber nada De nada Del tema Mira Yo Mira Yo con el Master Chief Collection Tengo la fe de que saque No se El Halo 5 Y el Halo Infinity Para PC O si no Al menos Para Game Pass Wey Aunque sea con Game Pass Que lo saque Yo creo que el Master Chief Collection Creo que no tiene ganas Uno Tiene hasta el 4 Y Si yo se No yo se Pero lo que digo es que espero que les puede decirle Master Chief Collection saque el Halo 5 para PC Y también saque el Halo Infinity aunque no creo que pase Pero no se sabe Junto con los Prometeos los Flux del Covenant los cree a los entre otros Ah dice que también puede que en Infinity aparezcan los Flux y los Prometeos Los Flux la verdad no tengo tanto interés que los saquen de hecho a mi los Flux eran lo único que no me gustaba ¿Qué le gustan los Flux? ¿Por qué le gustan los Flux? Porque un poco como se llama este... ¿Kastro? ¿Y era algo Castros? ¿Algo Castros? ¿No era algo? ¿Algo Castros? ¿Algo Castros? ¿Fíjalo? ¿Fíjalo eh? ¿Usted para jugar a la misión? ¿Sí? 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 Claro que tenía la Shotgun y las disparadas directamente desde muy cerca que no me gustaba acuerdo perfecto pero uno de los niveles que más me acuerda del suelo y que fue uno de mis favoritos es el de dos traiciones uff que nivelazo no mami pero que ya no me gusta sí porque era un reto si es de la cabrón lo que sigue una de las que me dice que me parecía muy buena era este Guilty Spark 343 O Chispa Ocultable Triple Muerte Esa es cuando aparecen flots, no? Cuando es, si, cuando estas a la mitad estas, osea, en una cinemática que Que Masterchef, que Masterchef se pone Osea, se pone en una tarjeta de memoria Y ve todo lo que paso Y me voy pidiendo aparecer los flots Si, no, yo tambien Si, yo tambien Si, yo tambien Osea, cuando llegas a esa parte Te sacas de onda Si, si, si Y es lo que, es lo mas hermoso de ese Halo Del Halo Combat, Combat Evolved Es creo que de mis favoritos Buena version anniversary, eh Si, no, si Ah, tambien me gusta Que sona mucho Eh, los de hoy en dia, eso lo dicen que Por, por los gráficos, ya no, que No, que, a los es un asco, no? No mami Como pueden Como se atreven a decir eso Wey, yo la verdad Hoy en dia, wey No jugaria el, como se llama La version original de xbox Del Halo Combat Evolved Del Halo Combat Evolved Porque para que si ya tienes la La, la, la aniversari Porque wey, si quieres poner los gráficos antiguos Simplemente presionas Simplemente presionas el boton back Y se pone en, en gráficos clásicos Ah, pues ya Ah, pues ya Ah, ok, ya pasa Es como Ah, ya lo, Karen Como que yo le digo El chino que me robaba en YouTube Para nombrarse en Facebook Ah Yo le, osea Le explico, les digo Que por que a los eh Es bueno, si? En sus niepos Cuando sacaron a los eh Es una bendición Para todos los que están Bocando a Xbox Tengo un amigo Que me, que dice que Que no le, que Que el genio Que menos le gusta Es el dos Es el dos De hecho Y yo también No lo comprendo Yo tampoco lo comprendo Osea, como no te puede gustar el genio dos Tiene la mejor campaña Osea, tal vez lo dice por todos los trucos y glitches Como el super jump y todas esas madres Que tiene razón, no? Los supersaltos y todo esto Es castroso Un trozo Y ahora va a fal Dice Felicity Ahora va a falda Que metan el truco El Tío de Guilty Spark Que al parecer Me murió en Halo 3 Pues no se wey No se wey Eh Felicity Quien sabe Quien sabe Cómo está el pedo ahí Si pequeño O al se Si ya vi Que me ibas a matar Estaba bien escondido Muy marita Termina 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 y se esconde Toma Mi novia Puta ZRK Despartan 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 Te dije ahí Delante de la mamá Vuelve a pegarme Jajaja Jajaja Ay diablo Pero diablo Ay diablo Diablo Ya me paso Uuuu Que te voy a decir Bueno creo que Si te he mostrado Me he mandado Luego fotos En Whatsapp De la versión De Gameplay 2 Que yo tengo De Xbox No La que es la de caja Metálica Tengo esa Ahora Ahora Te lo mando En un rato Terminando el directo Te lo muestro Y creo que lo hemos estado aquí en directo muchas veces Ahorita creo que Ah mira aquí no tengo derecho Miren Miren amigos que están en directo vean esta belleza de Halo 2 Esta edición de Halo 2 hermosa Trae sus dos discos Y sus manuales y todo original eh Agarra teniendo una foto diablo para que veas esta madre hermosa Es que yo no entiendo como a alguien no le puedo usar Halo 2 Es el mejor Halo 2 Es el mejor Halo 2 Es el mejor Halo 2 No me va a matar Feli No me están jugando pregunta Cruz Pérez Estamos en MLG de V3 amigo ¿Que? ¿Que? Si ¿Si? 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 Uy Pero baje mucho tiempo wey Una vez te voy a contar Cómo conseguí este Halo 2 Lo compre en una tienda que obviamente esa tienda ya no existe Llamada Blockbuster y estaba de una oferta me costó muy barato 200 pesos mexicanos en este momento no te voy a hacer la conversión a pesos mexicanos a pesos colombianos o a dólares estadounidenses porque la verdad ahorita no lo puedo hacer cuando me costó pero me costó barato como 200 300 pesos mexicanos yo estoy feliz de formar pues no se hagan el cálculo ustedes a su manera si pueden ahora si tienen ahorita el tiempo para hacerlo no creo porque ahorita pues bueno tienen el cómo se llama el control en la mano y ahorita no pueden perder el tiempo para hacer eso y lo entiendo o bueno en el mouse y el teclado en algunos casos yo juego con control yo creo que ustedes lo saben y yo uso como una configuración un poco diferente uso una configuración o sea medio mediada con con cómo se llama con una madre que me convierte en los controles a Bumper Jumper o sea salto con LV P con RV recargo con B ah pues solo cambio de hacerlo en eso creo que bueno cambio los controles y eso también lo cambian los en los menús en los menús o sea si quieres hacer A tengo que presionar LV si quieres presionar B tengo que presionar RB y eso sí es una chinga pero ya como te acostumbras no es tan peguero en lo que me preocupa de esa parte es cuando ya cambio a Hello Master Chief Collection ahí se va a hacer un peor Si 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 eso que se bajó con tu espada Po No vamos a jugar espada escopeta Uhhh vamos a jugar espada escopeta Bueno pues vamos a otro lado no Vamos No yo estoy en Var tristácele de Es mejor que la verdad yo los voy a hacerii hacer el de a mi no me voy a hacer capacito desear a mí no me voy a hacer espada escopeta A mí me encanta Pero A mi me da igual A mi me da igual Pues no mames Dice Felicity for now Halo 2 hubiera sido mejor si lo hubieran dejado Al final original Y también que dejaran al Flet Joggernaut No se de que me estés hablando man A mi como el final Como lo Como acabo Halo 2 A mi me gustó mucho Para mi está bien Que pasó Que pasó Tía favorita Cállate perra Estabas en como se llama Halo 2 Exacto en esta ¿Qué tal es que hay hotel? ¿Qué tal? Evidentemente wey Con la segunda Ya están aquí Diablo y Y se ha cancelado Ya están aquí O sea Y también está bien Que venga gente de otros clanes A platicar en este chat Me parece Correcto Y acertado A hacerlo Y no había pensado Y no había pensado En eso también Que es buena idea Ah no es muy bien No sabe que la perra es un día Ahí Ahí es donde es allí Que lo quiero matar Ah no tenga matar No pues no sé cómo llega hasta ahí Ah es que me agarre como el transportador este Digo como el jumper este Y acabé como más arriba de lo normal Ay gracias que no puedo subir Si no me lo hubiera matado Ay madre Madre el diablo Ay no soy fan de la De la De la Escopada Como ustedes le dicen Yo le digo Espada de escopeta y ya Yo le llamo también Pendejada De tipo de jugador Yo le llamo Valiente de mierda La neta Porque a mi no me gusta Güey Es la valiente Que menos me gusta De Heilo Las putas Espadas Escopetas Me cagan Y yo le digo Que hay mucha gente Que le encanta Pero a mi no Porque me cagan Y porque me cagan Porque Es demasiado Un move Ahora y también Creo yo que Que cualquiera O sea que Güey Tampoco me salen Los O sea los truquitos Que ustedes usan Para esto No me salen bien Prefiero Disparar Prefiero Las Este ¿Cómo se llama? Los rifles Prefiero los rifles Prefiero Prefiero el VR Prefiero el Sniper Incluso prefiero Muchas armas Prefiero muchas otras armas Como por ejemplo Una de mis armas Que si les voy a decir Cual es una muy buena arma Para jugar en En cómo se llama En campaña Es la pistola De plasma La verde Ya saben Cuán ¿No? Sí ¿Sabes? O sea Tiene una Utilidad Especial Matar a los putos Elites Ahora yo lo que hago es La cargo Güey La cargo A todo Le disparo El tiro A la elite Ya carga El tiro cargado A la elite Me bajo El escudo Cambio A BR Y mato A la elite Estoy jugando Güey Con una mano agarrando a la magnum Y la otra La pistola de plasma ¿Cómo? ¿Cómo? A la elite La mano agarrando a la magnum Y la otra Pistolita de plasma Sí Pero ¿Sabes cuál es el problema? Mira La magnum En En Halo 1 Estaba bien Güey Estaba bien chida A mí me encantaba La magnum En combat The bullet Pero en Halo 2 Lo que me cagó Güey De la magnum Es que le quitaran El zoom Sí Sí Y también era Fuertísima La magnum Del Halo 1 Y en Halo 2 Le hicieron muy débil Sí Lo que tampoco No me gusta Todavía en Halo 3 Le hicieron equilibrada En Halo 1 Te vas matar Con la costura A los Hunters Y en Halo 2 La neta Ya Sí se puede Pero estamos A ver Sí No 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 A ver No tienes El verde Güey Ya después en Halo 3 Ya 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 a partir de Halo 3 Ya les he sido equilibrada No 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 O knocking Bueno se ve cuando arreglar un arma Se tira el mantra Sí ¿Qué pasó? Una arma que Sí Digo que La única La arma que no me gusta De los rifles Güey Es la La AR El rifle de asalto No me gusta La que La que se agarra con dos manitas Y dispara hacia Los Claro Loco Sí Es muy Es muy chafa esta arma ¿Ves cierto? Que Prefería El rifle de asalto Sí Está muy La Mini Gongo La Mini Metrallota Que sacaron En Halo En En este Halo No me gusta tampoco Sí Juega el King O sea Creo que Está mucho peor Que La Que Está mucho peor Que El rifle de asalto La Mini Metralleta Sí Bienvenido A STD Cruz Vente aquí A Halo Colte K1 En Red K1 Ceballo ¿Qué tal? ¿Me habla en Dios? Entró Machete Changón De MI ¿Señor? ¿Que? Si le molesta el control ¿Golpo, no seiture con la across la Ah, pinchequín Ya te vas, Felicity, bueno, está bien, güey Gracias por estar, bro Buenas noches Feliz deformado, ya sabes El güey que siempre Está aquí en los directos Buenas noches, Felicity Gracias por estar Eche puerco ¿Quién? Se supone que uno juega a espada de escopeta Con mando que con teclado ¿Qué qué? Se supone que si uno juega a espada de escopeta Con mando que con teclado Pues yo juego con mando Pero yo soy malísimo para Para espada de escopeta, no te puedo mentir Pero no me gusta, güey Porque soy malo y además porque no me encanta La variante me parece un poco de hueva Ay, yo sé que ni he subido Ay, yo sé que ni he subido ¿Cómo se llama la sensibilidad de mi vista? Para... Para siempre la uso en vez cuando es espada de escopeta Yo la uso en como el... Como el 5, no más ¡No! ¡No! Es su mamá la traía No, no, no No, no, no No, espérate, güey Tienes un pedo con mi directo Espera No, no, mami Ya no estaba grabando Se cortó Se cortó ¿Qué? Otra vez Ay ¿Qué es el que el frenesi que me dice? Dios mamón ¿Qué es el portal directo? La verdad que sí, güey, espera Pues sí, pues sí, pues sí No, ya, ya, dice que ya está No, uy ¿El King se hizo un frenesi? ¿Sabe un monstruo? Pues sí, a veces me sale a mi lado, bestia ¡Ay! ¡Mamador! Eres muy pinche mamador, güey No, pero neta, güey Así siempre que pongo hey No voy a ver un kitacular o un kit frenesi Pero no en espadas Puta, se volvió Se reseteó el directo Ah, como que se cortó Y volvió a hacer otro, o sea Va a ver como un chingo de videos De este pedo Pero King no se jugar King no se jugar muy bien Es para escopeta, ¿no? No, nada No, nada No, nada Mira, el problema Te voy a decir lo que yo tengo El problema que yo tengo Es que no me sale el cambiazo A mí no me sale el cambiazo Vamos a empezar el barrio loco de Ay, no Bueno, si no Está bien Pero no en espadas Es para escopeta, güey Ya, ya volvió ¿Cómo habla? Pues güey, estoy en directo, güey Tengo que hablar Pero no dejas hablar a los demás, güey No mames Perdón Siempre morimos ignorados A ver Yo soy negro Yo soy del otro equipo, ¿verdad? Creo que sí, güey Ah, ¿es del azul? Ah, será Yo me iba a matar Yo estoy con diablo Sí, güey, estoy con diablo Ah, sí, güey Mi guardia Si yo acudiera a King De... De estar de matando a Olivia Nooo ¿Quién dijo mío? Me acuerdo de este nivel, es el Halo 1, Combate Volley, háblame de Combate Volley, del C, sí, exactamente, no me acuerdo como se llama, no me acuerdo como se llama el mapa, pero me acuerdo de esa, ¿Quién necesita mujer? O sea hombre, tiene voz mía. ¿Quién es hombre? ¿Qué pedo con ese pinche placer de miedo? Hay dos perros acá, caigámosle. ¿Dónde está aquí? Yo no sé los nombres de este mapa, pero... No, ¿cómo vamos a saber? A ver si estan los medikits de Halo 1 ¿Por donde voy yo? Por donde me ha cancelado Llegué yo pero Llegué yo a los dos ¿Qué elijo? Ay no me maten nada A ver si voy a salir volando A ver que va a pasar A la verga A la verga pues a la verga Vean, 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 vean ¿Está bien? ¿Está bien que lo maten? No, no está bien, es un pendejo No, mándense muy mal a la verga Eh, pero bueno, es que pues Estás jugando con control, ¿verdad? Mira, me mató un judío gay Te lo mereces por perra ¿Quieres que me enseñe a respetar el jugando? Versus, para quien gana Nel, yo no juego en 1 vs 1 Ah, soy malísimo wey No me gusta No me gusta en 1 vs 1 Soy malísimo todavía, me falta mucho Que ni hijo No, yo, yo no juego nada ¿No recuerda que aquel día quedamos como que 21 ganándome usted? Calidad, madre Si, eres malísimo, o sea Dejueganle personal Muy malo Yo soy muy malo, yo soy muy malo ¿Quieres, eh? Uy, triple muerto ya no me subió nada Yo, yo soy cancelado Me lo tocó cancelado Que me pongo Ay, pa' que me está ahí Ya, ya, ya Venga aquí, no corras, perro No pares de tu vecino A ver, vamos Llega a controlar la colina No corras, que es peor Vea a quien haga al frente Ahí viene Ahí viene, ahí viene No tiene ganada Son muy chingadas, se dice No, chiquelito Lo mataron Tomarlo Hijo de la mierda Ya lo mataron No, 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 no No, 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 no Sabe un imbécil Ay, mam Ay, Dios, que voy a hacer un frenesil No me dejaron Y perrísimo la mierda Ya, esta, como me lo tengo, lo tengo fácil Uy, ¿quién hijo mío? Doble muerte, ¿quién lo muerto? Ahí va, mam No No Qué asco Ahí yo lo cubro y yo lo corteo Como papá Quieta, usted también Quieta, usted también Quieta, usted también Ya saben muchachos ¿Quién dice? ¿Quién dijo mío? Mi hijo ¿Quién dijo? Uy, buenas ¿Quiénes están aquí? Ah ¿Dónde está la puta, Colina? ¿Dónde está la puta, Colina? Como es, para matar a uno ¿Y yo qué mató a alguien? Ah, eso es tu equipo Ah, huevo, al menos ¿Dónde está la puta, Colina? ¿Colina controlada? ¿Eres el señor King juega acá? ¿Quién duele a la puta, Colina controlada? ¿Quién duele a la puta, Colina controlada? ¿Quién? ¿Cuál es más malo que él si había, mando? Me extraño ¿Dónde está la podena ma, madre? Ah, pero estaba el niño Está aquí corriendo ¿A ver dónde están los niños de rojos? Oye, King venga para acá, mano Me van a matar por allá. Venga, para acá. Ya, me botó mi boca. No, malo. Miren ese que Dios mío, me estoy diciendo vengue, loco. Me estoy diciendo vengue, loco. Me estoy diciendo vengue loco, rollo y vea. Estaba por allí, se acabo de jugar. Es que así mata ese perro de ahí. Como como... ¿Quién se le está copiando? No. ¿Quién dijo mío? Un pesión. Agárral, 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 agárral. ahí, ahí ahí hablo. Uy, se lo tenieron. Es esta de Estefanía, hombre, mujer, lo que sea, me violó ahí. No me voy ni comenzar. Oye, King, yo te cuido, bebé. Uy, vamos a que el mujer, pero papito. Uy, ya, eso es muy malo. A ver, 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 a ver. Es una de las que más bien a donde va, con el cual. Es el problema, vea. No, veas. ¿Qué es el que le diga acá arriba? ¿Y King? ¿Dónde está? A ver, no te voy a preguntar. ¿Dónde está King? King jugando. ¿Dónde está King? ¿Cuál era King? Jugando. ¡Qué mamada! Mientras nosotros aquí peleándonos por la colina, por el de la mierda. Yo estoy viendo a matar al chingado a su madre. A mí ya me va, a mí me va a lograr un poco la colina. ¡JINGER! ¡JINGER! ¡Sue un toro! Verga. Venga, he matado como cinco veces al ginger, ¿no? Pobrecito. Vete la mierda, wey. ¡JINGER! Tranquila, wey, no te, wey. Me lo merezco, wey. Me lo merezco por pendejo, ya, wey. ¿Qué te digo? ¿Qué veo con WAMBY While? y nunca nunca voy a jugar esa mierda no me gusta soy malísimo no quiero quieto Y salí volando ¿Qué? Internet de internet 100 megas Sí, sí tengo buen internet 100 megas de internet Pero también tengo que ver Que la estoy gastando Entre el directo y Y eso Pero antes, ¿sabes cómo estaba antes? Mi internet de tener el de 100 megas 20 megas horribles Que no salían para una mierda Hijo de la verga Tío, no me gusta de nada ¿Qué? A ver, casi no se te escucha, güey Ya no, abre duro Ahí está no me duro el tío Uy, uy, uy Tú eres ¿Qué? ¿Quito? Ginger, ¿dónde está escondido? Nah, no te voy a decir, cabrón ¿Por qué crees, güey? No mames A ver, es que te voy a decir, güey, no mames A ver, es que te voy a decir, güey, no mames ¿Quién es durmiendo de alta vez el callo? Ey, mano tan', mano ¿Quién está con el tercero? Uy, man esta parána Ush, ¿cuánto amado? Uy, huy, ¿verdad? ¿Quién está con el tercero? ¿Quién está con el tercero? Uy, ya está con el tercero, con el tercero, con el tercero, con el tercero. ¿Te pillas? ¿Te pillas cómo es este? ¿Cómo le hace un crack? ¡Ah, puta madre! ¿Llego yo y se va? ¿Llego perros? ¿Y quién dónde está? Dormiendo, a la fija ¡Caraerín! Ya, 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 ya ¡Uy! Ya, tío, fue para la empezada, Polina ¡Uy! ¿Ya vamos a ganar? ¿Así, Ekko? ¿Eko ves que uno gane rápido? Sí, todo gracias, mira, te... Si estás en el equipo siempre vas a ganar Eso que ni qué... ¡Ay no es cierto, güey! A ver, nos hemos perdido, güey De ellos se ganan Cambiamos de equipo, a ver si ganamos ¿Por qué no? Gracias a mi ustedes ganamos Vamos al canto ya, no vea 15 últimas No pues muchachos ¿Todo bien? Si todo bien Uy uy, ¿de dónde está la colina? Indigo mío Digo, ¿me mataron ya? No, no, me llevaron ahí ¿Qué pedo? Nos matan, valimos bien Ya, ya, lo digo Ya, ya, ¿quiere que me enseñe a un ver? No, enseña a un ver Ya, ya lo matan todos, ¿sí, pilla? Vamos a empezar a hacer Colina trasladada ¿Quién dijo mío? Ginger Ginger no me va a hacer la cuarta muerte La cuarta muerte Eh, que... ¿No me voy a hacer la muerte campesina? No, 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 no Ah, po, 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 si Ah, ese ginger que me metió, allí no se iba a matar No, 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 no. Me caí. Por pendejo. Colina trasladada. Moderno. Marica, usted no ha intentado hacer esto? ¿Se le vino de frente? ¿Se le parará algún chico si quiere hacerlo? ¿Vamos a verlo juricamente? Y el Mazía vuelve. Ya asusta lo que me viene la bricolera. ¡Ah, Ginger! ¿La mata en Ginger? ¿Vale? bueno ya ganaron y me vale verga te gané cubio de mierda vete a la mierda aquí perra si vete a la mierda aquí vete a chingada tu madre wey pinche mamón de mierda no es como que no ayude a matar 24 wey no mames maté más ya wey es que le traigo un oscar o que yo pues no un oscar pero pero tampoco querían que no hago nada no es que como que no hice nada no más ahora me he cambiado de equipo a ver que se cae también el equipo de esteban ya ya le cambié yo ya le cambié ahhh como un nivel ya es de lo que va a salir King no guardiaans 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 salte vuelvo a intentar pues no no pues a ver a mi me sale lo que hayas de equipo cancelado no no porque son más que nosotros vamos a nosotros vamos a nosotros y ya vamos a otra parte pero yo leo a ver a ver aja vamos a jugar aja vamos al VR sniper que los alterados a que buena idea a que papá jaja para no salir Viver Creek wey así que vale la pena sabe por que es Viver Creek no hasta es Viver Creek y por que estamos haciendo lo que me gusta ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es tu cabeza ¡Wey! Ok Ah, f**k Que malo Acá cuatro tiros de la... De la venta, yo lo pego El pie Vamos, 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 vamos Generalmente lo que tienes que hacer es tratar de pegar el primero directo, güey Ok ¿Pero qué le pasa a mi pinche puntería de mierda? Ve a eso Pinche 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 Ruben Grábate ese tiro Grábate ese tiro a la cara Un Me agarraron y apareció En Uyasha En Uyasha En Uyasha si me gustaba ¿Quién? O sea, hace mi mes si me gustaba En Uyasha No 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 Yo nunca lo vi No mames, güey Tienes que, güey No 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 mames Es 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 del manga de Inuyasha, es la mina que creó el manga de Ranma en medio, por cierto, data muy importante que tienen que saber. Se supone que uno juega a espada escopeta con mando que con teclado, se supone que si uno va a jugar a espada escopeta con mando que con teclado, pues yo juego con mando, pero yo soy malísimo para espada escopeta, no te puedo desmentir, pero no me gusta wey, porque soy malo y además porque no me encanta, la variante me parece un poco de hueva. Ay, eso que ni he subido, ay, eso que ni he subido, como se llama la sensibilidad de mi vista, para mí. Para hacer me la uso en 10 cuando es espada escopeta. Yo la uso ahí como el 5 nomás. Nooo. Es tu mamá la creía. No, 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 no. No, espérate wey. Tienes un pedo con mi directo, espera. No, no, mami, espérate. No, 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 no. Se cortó. Se cortó. Ya. Otra vez. ¿Qué diferencia que me hice? Dios mamón. ¿Quieres el portal directo? No, ya que sí wey, espera. Pues sí, pues sí, pues sí. No, ya, ya, dice que ya está. Nooo. Uy, ¿el King se hizo un frenesi? Sabe un monstruo. Pues sí, a veces me sale a mi lado, bestia. ¡Ay! ¡Mamador! Eres muy pinche mamador, wey. No, pero neta, wey, así siempre que juego Halo voy hago un kitacular o un kit frenesi, pero no en espadas. Puta, se volvía, se reseteó el directo. Ah, como que se cortó y volvió a hacer otro, o sea, va a haber como un chingo de videos de este pedo. Pero King no se jugar, King no se jugar muy bien, esto de escopeta, ¿no? No, ahorita no. Mira, el problema es, te voy a decir lo que yo tengo, el problema que yo tengo es que no me sale el cambiazo. A mí no me sale el cambiazo. Vamos a empezar el vagín loco de él. Ay, no, wey. Bueno, si el niño es de... Está bien, wey, pero no en espada de escopeta, wey. Ya, ya volvió. ¿De qué volvió? ¿Cómo habla? Pues, wey, estoy en directo, wey, tengo que hablar. Pero no dejas hablar a los demás, wey, no mames. Perdón. A ver, yo soy de otro equipo, ¿verdad? Creo que sí, wey. Ah, ¿es del azul? Ah, será, pero yo lo iba a matar. Yo estoy con diablo, de hecho. Ah, estoy con diablo. Ay, qué malo. Ay, qué malo, estoy con diablo y con diablo. ¿Y con diablo? Si yo acudiera a King de... de estar ahí matando a Olivia. No, no, no. ¿Qué el hijo mío? Me acuerdo de este nivel, es del Halo 1, Combat Bolet. Háblame de Combat Bolet. Sí, ese es un mapa de estilo. Del C, sí, exactamente. No me acuerdo cómo se llama. ¿Se trata de este español? Mira, con este, pero voy a jugar así, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el mapa, pero me acuerdo que es... En esta mujer, en esta hombre. En este amigo mío, en este amigo. ¿Qué pedo con ese pinche píster de mierda? ¿Te dices? Hay dos perros acá. ¿De japones? ¿Dónde está aquí? Yo sé. Es que no sé los nombres de este mapa, pero... No acabamos de saber. ¿Cómo es? A ver, estos son los, este, Medikits del Halo 1. ¿Los tienen de Salad Colina? Lleguen, lleguen. No, me mandaron nada de vuelta. Yo, yo sigo yendo, sí. ¿Quién dijo? No es la p*** de este. Ah, eso es. Me mata, güey. A ver, güey. King, ya había King. Oh. Oye, King, no corra. No corra, perro de otro destino. A tu hogar. Ah, me asustaste, güey. Vamos, vamos, vamos. Hoy le enseñamos quién manda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por lo que me ha cancelado. Pero yo, pero... Yo que llevo a los dos. ¿Qué dijo? Ah, yo no me maten nada. Ahí, pat. Ah, ese vez salgo volando. A ver, que va. Para mí, me p***. A la v***. A la v***. O sea, la v***, pues se va a... Ven, ven, ven. Ven, ven. Venga, que lo maten. No, me maten a un p***. No, man, es muy malo, lo bien. Eh. Pero bueno, es que pues... ¿Qué le dieron con control, verdad? Y me mató un judío, ¿qué? Te lo mereces por perra. ¿Quién le crees que me enseñe a respetar jugando? Versus. ¿A quién gana? Nel, yo no juego en un uno versus uno. Ah, soy malísimo, güey. No me gusta. Ah, exacto. No me gusta en un uno versus uno. Soy malísimo todavía. Me falta mucho. ¿Qué es mi hijo? Yo no juego nada. ¿No me acuerdas que aquel día quedamos como que... ...veinte a uno ganándome usted? Talía, madre. Sí, eres malísimo. O sea, te juegas en el plazo. Es malo. ¿Usted no paga el pelado? Sí. Yo soy muy malo, yo soy muy malo. Uy, triple muerto ya no me sirvió nada. Yo, yo soy cancelado. Muy poco cancelado. Ah, cancelado, que no pudo. Ay, pa' que me extraño. Ya, ya, ya. Venga aquí, no corras, perro. No pones de tu vecino. A ver, vamos. Llega a controlar la colina. No corras, que es peor. Venga, aquí naga al frente. Yo. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. No tienen ganadas. Son huechen ganadas ahí. Uy, qué lindo. Lo mataron. Tomarlo. Hijo de la mierda. Ya lo mataron. No, mal. No, mal. No, mal. No, mal. Ya, ya, ya. ¿Te mataron? ¿Cómo es? Pues las dos. No, mal. No, que tarado. Saben imbéciles. Ay, man. Ay, es que voy a hacer un frenesil y ya no me jano. Y perrísimo de mierda. O sea, a ver, 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 a ver. Uy, ¿qué dijo mío? Doble muerte, triple muerte, ahí va. No. Es que yo lo curo. Yo lo curo y yo lo curo y yo lo curo, como papá. Quieta, usted también. Quieta, usted también. Ya saben, muchachos. ¿Quién dice? ¿Quién dijo mío? 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 Uy, buenas. De los que son las buenas. Ah. ¿Dónde está la puta Colina? ¿Cómo es? ¿Para matar a uno? ¿Y yo qué mató a alguien solo? Ah, eso se te ve en mi equipo. Ah, guau, guau, al menos. Buena lámpar. ¿Qué pasa? Buena tome. Buena tome. Buena tome. Buena tome. ¿Eh? ¿Para? ¿Qué pasa? No pasa lo que perdió a la mamá Yo estaba niño Estoy aquí corriendo A ver donde están los niños de rojos Oye King venga para acá mano Te van a matar por allá Venga para acá No, 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 no Le estoy diciendo venga loco Le estoy diciendo venga loco bro yo y vea Estaba por el disco a jugar Es que así mata ese perro ahí Como con Cien se nos está copiando No, ¿quién dijo mío? A ver si Agarale, agarale, agarale Agarale, 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 agarale Uy se lo te quiero bro Esa es la de estefanía o hombre o mujer o que sea me violó ahí No me voy a comenzar Oye King yo te cuyo de ahí Pero con finito Ush a eso es muy malo A la gente ve a la gente que también los hace hermano un poquito de clave el problema no ves y King donde esta? no te preguntan donde esta King King jugando jugando que mamada mientras nosotros peleándonos por la colina yo tengo una matada al chingado a su madre a mi me da un poco la colina que va ginger? que gusto verga he matado como 5 veces al ginger pobrecito vete a la mierda tranquilo no es todo me lo merezco me da como por pendejo ya wey que te digo yo era con 1v1 yo no juego 1v1 nunca yo nunca voy a jugar a esa mierda no me gusta soy malisimo y no quiero uuuuuh padesan muy monstruos hoy va a tocar hasta un premio de psico neos por que no? hace mas que no se irá aquí en el otro equipo no te voy a llevar en directo wey quieto muerase y salí volando yupi y que? un diablo te da una internet 100 megas si tengo una buena internet 100 megas de internet pero tambien te doy en cuenta que la estoy gastando entre el directo y eso Pero antes, ¿sabes cómo estaba antes mi término de tener el de 100 megas? 20 megas horribles que no salían para una mierda Hijo de la verga Tío, no me gusta de nada ¿Qué? A ver, casi no se te escucha, güey Ya no, abre duro Ahí está no me duro el tío Uy, uy, uy ¿Quién es? ¿Quito? Ginger, ¿dónde está escondido? Nah, no te voy a decir, cabrón ¿Por qué crees, güey? No mames A ver, pues A ver, es que te voy a decir un destino, no mames No, que te pases de verga Sí, yo me quedé contigo, piche de Dios Eso tú también, pero ¿Dónde está aquí? Nah, qué hermenza ¿Quién es durmiendo? De otra vez se cayó Eh, mano, pan, mano Quien estaba aquí Quien es un cambio tristeza Uy, man le está por allá Ush, cuánto almagro, uy, buena Y ve así ¿Qué? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Echale gasolina no 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 ¿tú no no ¿estás no como es que ahora es un crack a la madre llegó yo y se va desde yo perros y quien donde está durmiendo a la fija A ver, a ver, a ver, a ver Ya, 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 ya Uy Ya, tío, fue para el endosado, Polina Un minuto para ganar Uy, ¿ya vamos a ganar? Si Echo, ¿qué como es que uno gane rápido? Todo gracias, Mega Tech Si, si estás en el equipo, siempre vas a ganar Eso que ni que Ay, no es cierto, wey A ver, nos hemos perdido, wey Ellos están ganando Cambiamos de equipo, a ver si ganamos ¿Por qué no? Gracias a mi, gracias a nosotros Vamos al canto ya No, ya, King, de ultimas No, yo no, yo sé que a ultimas No, pues no, 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 no No, pues mucha ayuda, King, todo bien Si, todo bien Una Simba, ayuda a la silla Uy, uy, ¿dónde está la cornilla? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Saben ya? No, no, me lloraron ahí Nos matan Valimos bien Ya, ya, ya ¿Quieres que me enseñe a jugar? No, enseña a jugar Ya, ya lo matan todos, ¿sí, pilla? Vamos a empezar a ver ¿Quién dijo mío? ¡No! ¿Jinger? ¡Jinger! Jinger no me va a hacer la cu.. muerte esta culo La cuarta muerte, eh que yo le voy a matar Vamos a tomar la... muerte campecin No! No me... Pues sí Es el Jinger que me he metido, si no se me va a matar No, 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 No... Me caí, por pendejo Bueno, ya ganaron Y me va a lograr Te gané, cubio de mierda Vete a la mierda, King Perra Si, vete a la mierda, King Vete a chineo a tu madre, wey Minche mamón de mierda No, es como que no ayude, mate a 24, wey, no mames Mate más, ya, wey ¿Ves que le traigo un Oscar o qué? Jajaja A matar, wey Pues no un Oscar, pero Pero tampoco querían que no hago nada No hago nada, no Es que como que no hice nada No, no 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 Ahora me cambio de equipo, wey A ver, que se cae también el tipo de este man Cambie de aquí con nosotros Ya, ya me cambie Ah, que buen nivel Que buen nivel ¿Ya ves lo que va a salir King? No Guardians Guardians Guardian Ah, huevo Ay, buen nivel si me gusta un chingo Porque me gusta un chingo Yo, yo contra los tres Pero de hecho en realidad es el mate del, del lockout No, muchachos no puedo jugar, pinche mapas descargables salte vuelvo a intentar pues no pues a ver a mi me sale lo que hace el equipo cancelado no no porque voy a decir más que nosotros vamos a otro ok vamos a otros vamos a otra parte a ver vamos a jugar vamos al VR Sniper que lo a que buena idea a que vale la pena sabe porque es Viver Creek y porque estamos haciendo lo que me gusta he hecho el headphone wey ok ok ah fuck que amada dice dice la raza que cada 4 tiros de la que se lo pegó el pie lo que tiene que hacer es pagar el primero directo wey ok pero que le pasa a mi pinche puntería de mierda pinche pinche Riven grabate que se tiran grabate se tiran a cara chis no me agarró mi aparezco no inuyasha 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 si me gustaba quien hace mi mes si me gustaba inuyasha no 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 mames wey no mames De hecho te voy a contar algo, la creadora del manga de Nuyasha, es la misma que creó el manga de Raman Medio. Por cierto, datos muy importantes que tienen que saber. Ya regresé. Iiiiiii, ¿cómo dices ese güey? Ahora te voy a cortar. Creo que, creo que el próximo mapa que sigue debe ser este, ¿cómo se llama? Foundation, otro buen mapa. Ah, si estaría de huevos, ¿no? Si es el que sigue de este güey. ¿Qué viste? No, es que ya como me lo sé porque ya me he dado toda la vuelta en los mapas que hay en este server. Sí, pero... Ahora ya sabes que va Lockout, este, River Creek, este, Foundation y por último el que más me caga de todos. Este, Ascension. No. No. Bueno, lo tomen a mal, o sea, yo sé que a ti te gusta aquí en este mapa, pero a mí no güey. A mí me parece muy grande y muy molesto. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué? Octagon. Octagon. Octagon, o sea. Octagon te digo algo, está bueno para la espada escopeta güey, nada más. Sí. Pero para rifle no. No, para rifle ni madres güey. A medida que sea uno contra uno, sí güey, probablemente ahí sí está bien. Sí, pero por las dos monedas, por las tres. No, es que imagínate un... Este juego, este juego güey, el de Verres Snipers, en un octagon, estaría de la súper chingada. Sí. Está de la súper chingada para este tipo de juegos. Es como que quisieras jugar, no sé, este... ¿Espadas? No. No, justo bien hablo de mierda. No, ¿sabes cuál está? ¿Qué tipo de variante no se debe de jugar en octagon? La idea de jugar octagon, güey, en cómo se llama? Eh, captura la bandera, es imposible. Ay. No mames, está de huevos, me mames. ¿Qué? No, octagon, captura la bandera en octagon, imposible de jugar. ¿Me entiendes? El mapa está muy chiquito, güey. Pinche diablo, castroso. Puta diablo, castroso. Deas razón. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ah, perfecto. ¿Te la pelás, mi chavo? Está bien No mames, que mamada Ay no mames, wey ¿Sabes qué es lo que voy a tener que hacer con todo esto De este directo? Voy a tener que descolgarlos de YouTube O sea, ponernos en privado O sea, antes de borrarlos Descargarlos, wey ¿Para qué los vas a borrar, wey? No, los voy a descargar A mi computadora O sea, los voy a descargar Los voy a editar con Con mi, ¿cómo se llama? Mi Adobe Premiere Y los voy a subir así todo completo En un solo video, wey Ah, verga, tocó Santuari No Foundation, pinche Julio Inves Ah, Santuari también estaba, se me había olvidado Ese para acá No me late Santuari sí está chido, wey Me gusta como de 3 vs 3, 4 vs 4 O captura la bandera también está chido O captura la bandera, pero así Free Foro No me late Aparte que tampoco soy muy bueno Que digamos También para, ¿cómo se llama? Para esperar a escopeta Este también está bien Ah, pinche Dios, que te puse a esconder, wey A ver, me quería hacer la Matrix Pero no, me la hizo, wey Creo que me la chingué No, creo que me la chingué Pero no Ganamos la delantera Este puede ir sin marcar No, 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 no Perdido la delantera Empatado por la delantera Ah, también me había olvidado de algo He eficaz Wait a ser Con la torreta, no, wey ah pinche que hija de puta que hija de puta es muy hija de puta a ver que todos nos encanta imitarnos cabrón no entiendo a ver que a ver que todos nos encanta imitarnos wey y pinche diablo, no el que si juega bien es suali y ya le voy a jugar contra el si me gana ah si esta cabrón suali si me gana ese wey pas sin pedos que me acuerdo Jemen Riven juega verguisimo ah es que con razon con razon no estaba podriendo apuntar bien tenia la sensibilidad demasiado alta para este es decir que esta riquido cuando 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 ahora eh no 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 se te escucha casi nada diablo no me puedes subir a tu micro wey ahora si se me escucha mejor o que creo que si creo que si cabriher ah si no hay que hacer mucho ruido porque si no la gente se pone loca quien se pone loca la gente osea en el caso de mi caso hoy ya no wey hoy no porque eh el 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 si el 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 la el 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 26 4 rucos No, pero no tan rucos como tú Ah, eso sí ¿Cuántos güey? 45 45 45, güey, duro Si estás más grande que yo, cabrón Si, no mames, si estás bien rucos, güey Si, güey Cabrón, tú eres de los que vi yo la era del 2 De los procesadores 486 Ah, yo estoy viendo videos de eso, de hecho En lo que estoy viendo un video muy interesante de una madre que se llama la P Master de Samsung Miramos, dirámos que es como la madre del par de todas las tablets Y dije, no, madre, de verdad Que, que cosa tan obsoleta O sea, o sea, procesador creo que 4, 3, no, 26 o 4, 86 No sé, no me acuerdo No me acuerdo, creo que es 4, 86 Y algunos que usaba, o sea, hay algunos pocket Hay algunos para tablet, pero hay 3, 11, güey Y la verdad de lo viejo, ¿qué es eso? Por cierto, tengo que admitir una cosa El primer virus con el que yo tuve contacto en mi vida Fue el 3, 11 ¿Sabían? No Yo empecé con el, o sea, el primer Güey, ni siquiera sé que vergas me estás hablando, la neta Windows, güey Ah, del Windows no me acuerdo, güey, la neta no me acuerdo con mi primer Windows Probablemente por tu edad seguro fue el 98, güey Si, yo creo que fue como el 98 Ajá El día fue el 3, 11, güey El día fue el 95 ¿Quién dijo el 95? Ya lo dijiste, el 95, ese Windows era la, era de los mejores También el 98, güey Sí, sí 98, el tuyo creo que fue el mierdero en Edition Bueno, mi, digo, perdón Mira, mira, ahí está el kit, güey Perdón, digo, mierdero en Edition Quiere decir, eh, eh, eh Mi medio en Edition Que es una mierda de Windows, la neta Sí, sí, es una mierda Ahora también, eh, y luego, lo bueno es que, eh, que Microsoft tomó nota, güey Y sacaron el XP, güey, porque Porque no, mano, si el XP sí fue muy buen Windows Y, pinche tuyo Toma, perra Bueno, muchachos, yo me rechizo ¿Quién se va? Ya sí, jugamos Diablo ¿Ya te vas, Diablo? Está bien, güey Está bien, güey Qué gay, Diablo Pero bueno, está bien Quítame, güey Quítame, güey Quítame, güey Qué manieros, yo también me voy hasta mañana Bah, está bien Nos vemos hasta mañana Aguí, güey Quítame, güey ¿Qué pasó? Cuando me vayan, después con el COVID te hablamos listo Sí, pero ¿Quién es? ¿Quién habla? Perdón Cancelado Ah, está bueno Ok Vale Vale Ahí cuando mejore te aviso Chaval del viejo Vale, vale Buenas noches, man Que descanses Yo creo que después de este juego ya voy a quitar Ya voy a caer Ya voy a dar por terminado el directo Ok Otro Egon Y ahora no quería que llegara el perro Ah, ah, está el King F5, güey No me había dado cuenta Qué era ese güey Bueno, todavía había un güey en nuestro clan que se... Que se hizo Elite, güey ¿Supiste eso? ¿Supiste eso? ¿Quién, güey, no? No sé quién Eh, lo voy a ir Con Elite Y bueno, o sea, no le voy a decir nada A él, si le gusta el Elite, le gusta... Creo que era el King, pero creo que ya se cambió otra vez a Spartan Si no me acuerdo, no se de David, no se quién era güey Si, dale Y ahora me va a dar un chingo para que acabe esta partida, así que... Ah mira, se metió el David. Y que puto. Que puto que te dispara. Mierda. Tienes agarrar a alguien. Pincha rata. Ah, que perra King. Eres una puta. ¿Quién sigue ahí? Va, güey. ¿Quién me habla? El David. ¿Quién? David. Ah, David. ¿Qué pedo, güey? Estamos en... En... ¿Dónde? Estamos en una partida contigo, güey. ¿No? Estamos aquí en... Jalocoteca 2. En red. Ya, ya, ya. Ya estoy con ustedes. Sí, ya te vimos, güey. ¿Está bien directo? Sí, todavía. Sí, todavía. Pero después de esta partida se acabó, güey. Es que debe haber un chingo y además... Creo que debe haber que editar el video. Ahora debe haber que quitar todo. O sea, es que hubo un pedo muy raro... De que se... Se estaba apagando y... Y... Y volviendo a activar el directo, no sé. Como que se cerraba y se lo voy a prender. Y... Muy raro la situación. Así que voy a dar que... Descargarlos a mi compu. Editar un día. O sea, pegarlo todo junto. Y volverlo a resumir. Me parece. Sí, porque estoy muy raro eso. O sea, creo que ya tengo como tres videos de este mismo directo. O cuatro. No estoy seguro. Ya no quiero que... Que pase eso de que... Se me repiten los videos. Aquí voy a recetar en una... En un solo video en directo. No en varias. No sé. Fue una falla de... No sé si de mi streamlapse o de mi red, güey. No soy muy seguro por qué pasó esto. Perdón. No sé si de mi streamlapse. No sé si de mi streamlapse. No sé si de mi streamlapse. El Chapferlapse te cocinó. No sé si corpse atridened tu asta escape. E Colin, no sé vielare. Múryo por unglaubare. Sabes que tu selvesf. Que te valga verga, ¿no, güey? Está bien, ya. Ay, no es que me viven. No, estoy muy manco para... No, ya. Ay, bueno, es que estoy manco para... ¿Cómo se llama? Para espada de escopeta, pero... No soy tan manco para esto, güey. El ganito me fue bien. Gané de... Ah, pues ahí está la suerte con el whatsapp. Un round de ventas, como te ibas ganando. ¿Qué se salió? ¿Por qué? ¿Para que ibas ganando? Sí. ¿A quién? A Elkin, o sea, me entré. ¿Y Elkin qué pedo con él, güey? ¿Por qué no se pone el...? ¿Con el top? Sí, sí está... Sí, está conectado aquí, güey. No... Ah, no, ya no está, güey. ¿Sí? Lo prendí. Ahí está ese güey. Y el más me conté el martes de ventaja. Y después volví y remonté y... Y me pasé a todo mundo y no sé, y salí y se vino para acá. ¿Quién, güey? Elkin, güey. Elkin arena. Porque no le gusta perder, güey. A mí no le gusta perder, güey. Pero también no hay que ser tan ardido. En cambio, yo siempre quedo siempre hasta final cuando el gano. Debe muerte. Debe muerte. Quedan 15 minutos. A ver, ¿qué apuestan? ¿Que se acaba por tiempo o porque alguien si lleva a los 100? No, si lleva a los 100 pases, güey, no mames. No, o sea que el que va en primer lugar lleva a los 100. Ah, sí, sí. Ah, vas tomando tú, güey. Sí, güey, no mames. Pero hay en varias situaciones que, güey, aunque yo estaba en primer lugar, güey, llevaba como lo que tú llevas, güey, se termina acabando por el tiempo. Y se ha pasado, güey, tu story. Echa, Daniel. ¿Y sabes por qué no agarro tu espada, güey? Porque no soy marica. Ahora no agarro la espada, güey. Ahora va a ver que no me gusta, güey, usarla en este tipo de juegos. I'm just gonna sniper. Hay que aprovechar cuando se le cae en las manos. ¡Suscríbete, malvado! 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 ¡Suscríbete, malvado!